En términos de situación general de la economía, macroeconomía, creo que es importante resaltar que las perspectivas son bastante positivas. Estimaciones de la Junta Monetaria proyectan un crecimiento económico de entre 3 y 3.8% para este año, afirmó el ministro de Economía, Asesco Valladares. En conferencia de prensa después de finalizar el gabinete de gobierno. De acuerdo a Valladares, los indicadores repuntan que la actividad económica del país en este 2019 serán positivas, ya que los agentes económicos están operando de forma efectiva. Nos podemos basar sobre todo en ciertos indicadores que nos dan señales de que el año 2019 va a ser un año muy positivo. donde, pues, obviamente tenemos un evento electoral que está próximo a cerrarse. Y sin embargo, pues, los agentes económicos están operando y los indicadores lo van reflejando. Dentro de las estimaciones que tenemos en la Junta Monetaria, está proyectado un crecimiento básicamente entre un 3 a un 3.8% este año, apuntando al medio del 3.4% y obviamente esperando y proyectando que sea lo mejor posible. Recordémonos que el año pasado se había revisado a la baja final de año, en el último trimestre al 2.8%, terminamos creciendo un 3.1%, apuntalado sobre todo por el sector construcción. Es importante mencionar que se ha expandido las exportaciones en un 6%, se ha expandido el crédito al sector privado superior al 7%, no recuerdo la cifra exacta, pero esto es muy positivo porque obviamente es un indicador que muestra que hay actividad económica. Gracias.